Bueno, pues hoy estamos celebrando el final del tercer trimestre de esta maravillosa experiencia que estamos viviendo, que es el Executive MBA. Y tal y como dije en mi video de presentación, lo vuelvo a recordar, esto es una experiencia que es muy recomendable. Estamos llegando al final, ya empezamos a ver la luz, ya vemos cada vez más cerca el día en el que vamos a tener que presentar nuestros business plans y con muchas ganas de que llegue ese momento para demostrar todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos experimentado durante estos casi 11 meses. 11 meses que han significado momentos muy duros, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, pero también de muchas experiencias y de muchos momentos positivos que esperamos que se manifiesten y dejar los patentes y visibles en nuestras presentaciones. Totalmente recomendable.